El sistema electrónico que tiene a disposición el Poder Judicial para la consulta de impedimentos de salidas del país registró una importante demanda durante el año 2018. A diciembre del año pasado, se contabilizaron un total de 172,656 gestiones de consultas electrónicas. El desarrollo y administración del sistema es un trabajo de la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial, que ha innovado en materia de tecnología para mejorar y hacer más eficientes los servicios judiciales. De acuerdo con las autoridades de tecnología, la consulta está disponible para las personas ciudadanas y la Dirección de Migración y Extranjería, con el fin de consultar de forma inmediata si una persona tiene un impedimento para salir del país. Mediante un acceso específico, el Poder Judicial autoriza el enlace con la Dirección de Migración. En el caso de las personas usuarias, se requieren solicitar un usuario y contraseña para el uso del sistema de gestión en línea, el cual está disponible en la página electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr o en la aplicación móvil judicial. La consulta es completamente personal y con ello se resguarda la información de cada una de las personas.